Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Bladimir a la una. Hoy tenemos como invitada a Jacqueline Faria, la jefa del gobierno del distrito capital. Jacqueline Faria, dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, hace unos cuantos meses, ¿verdad? Fuiste parte del movimiento 80. Yo recuerdo mucho el movimiento 80 porque en esa época, cuando ustedes estaban en pleno movimiento, yo ingresé al movimiento de bachilleres sin cupo en la UCB y estaban ustedes en el conflicto en ingeniería. Yo recuerdo ese conflicto con Piar Sosa, que era el decano en aquella oportunidad y hubo todo un movimiento. De allí han salido figuras de la política, del movimiento 80, ¿no? Así es, del movimiento 80, bueno, hubo un momento en que casi todos los dirigentes estábamos en puestos de gobierno con el presidente Chávez. Estaba Alejandro Hitcher, estaba Cristóbal Francisco, Julio Montes, bueno, Jorge, 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 Jorge Rodríguez, Barreto. Unos cuantos que nos sumamos a la revolución con Chávez. O sea, fue para nosotros, de verdad, un indicador bien importante que nosotros, quizás el único que sabía del movimiento de Chávez era Julio Montes. Y cuando Chávez llega a la presidencia, nos llamó, nos llamó a todos, bueno, con Carlos Enatios, que ahora no está con nosotros, nos llamó y nos llamó a participar. A mí me dijo, bueno, tú sabes de agua, vente para el agua, pues. Bueno, tú habías tenido también un acercamiento a lo que era el gobierno con Aristóbulo Isturi, ¿no? Sí, estuvimos en la alcaldía, yo estaba en Hidrocapital y el último año de la alcaldía de Aristóbulo, creo que fue en 95, salí de Hidrocapital y me fui con Aristóbulo. Es bueno hacerte recuento porque a veces la gente no tiene la memoria activada con respecto a las personas que están ocupando responsabilidades, ¿no? Y es interesante también un poco revisar, claro, ¿no? Y revisar un poco lo que fue el sueño en aquel momento porque yo recuerdo que el movimiento 80 en la UCB era un movimiento considerado comeflor frente a los movimientos tradicionales. Sí, comenzó como ecológico. Comenzó como ecológico, como el grupo, bueno, el grupo Hida era uno de los grupos que estaban en la UCB. Exactamente, y comienza, la efervescencia comienza en una reacción contra los partidos. El grupo Hida era el movimiento 15 y luego nos robaron el número y fue cuando sale el movimiento 80, cuando nos fuimos a inscribir en la Quinta Selenia, nos encontramos que el movimiento 15 había sido robado de ese número por otra... Registrado por el MAS. Exactamente. Entonces, bueno, salió el movimiento 80, eran los años 80 y salió el movimiento 80 y desde ahí, pues, fue un movimiento que incluso reaccionamos contra Piar Sosa por un jardín. Y yo fui una de las cinco expulsados por romper ese jardín que él lo llenó de concreto. Y, bueno, fue como una... Sí, como la primera chispa, pues, del movimiento y de ahí, pues, un movimiento que se fue cargando de todos los principios revolucionarios. Aunque era un movimiento muy comeflor, que no le gustaba mucho el léxico de la izquierda tradicional. Allá habían militantes de la Liga Socialista un poco camuflados dentro de ese movimiento. Estábamos muy cerca, el movimiento 80, muy cerca de la Liga Socialista. Cuando yo entré a la universidad, bueno, en ese año, fue el asesinato de Jorge Rodríguez. De Jorge Rodríguez, sí. En el año 76. En el año 76, sí. Y, bueno, eso hizo una efervescencia en la universidad y nos acercamos muchísimo a la Liga Socialista y de ahí, pues, es como una parte. El movimiento 80 fue parte de la Liga Socialista. O sea, sí, éramos como un movimiento apartido, en principio, y sin pertenecer a la Liga, mucha gente de la Liga también perteneciera a un movimiento amplio, pues, había miembros de partidos. Sin embargo, uno nota que lo que era el discurso ese, más o menos, con unas nuevas visiones, deriva luego hacia un planteamiento mucho más ortodoxo. Porque al momento que el presidente Chávez asume el socialismo como propuesta, pues, comienza el retorno a un viejo léxico de una izquierda que algunos daban por superada en Venezuela. No sé si estás de acuerdo. Yo no diría viejo, yo diría retomamos, retomamos todos los principios de la izquierda. Cuando el presidente Chávez se declara, eso fue en el 2006, ¿no? Cuando él se declara socialista, para nosotros que veníamos trabajando con él, pues, bueno, fue, imagínate, el sumum del trabajo con el presidente Chávez, ¿no? Que venía siendo un gobierno de izquierda, pero que no se había declarado socialista. Eso fue ahí en el Jardín Botánico, frente al Jardín Botánico. Bueno, desde ahí creo que nosotros como Movimiento 80 y ante el llamado que él hizo de abandonar todos los partidos, irnos todos a un partido unido, en principio fue único cuando él comprendió que no todos los partidos estaban dispuestos a abandonar sus siglas. Nosotros, al Movimiento 80, sí, recuerdo que Jorge Rodríguez era el vicepresidente de la República y nos llamó al Movimiento 80 y dijo, hasta aquí llega el Movimiento 80, vamos a sumarnos al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y ahí, pues, acordamos todos ya abandonar nuestras siglas y ahora somos Partido Socialista Unido de Venezuela. El sueño romántico de la transformación de una sociedad, ¿en qué se parece a lo concreto del poder, a la toma de decisiones, a las cosas que se hacen a veces que no son del agrado de algunos o que pasan por encima de sentimientos en la base, por ejemplo? Fíjate, nosotros no manejamos esa sensación de que pasemos por encima de la base, todo lo contrario. Yo creo que esta revolución es la que más ha considerado todo lo que, bueno, Chávez nos lo enseñó, el poder está en el pueblo. Y si quiere revolución y si quiere socialismo, dale poder al pueblo. Pero ahora, por ejemplo, a propósito de estas elecciones que estamos, que ya estamos inmersos en esta campaña electoral, muchas quejas con respecto a la selección de candidatos y vemos, por ejemplo, el chavismo en muchas regiones con varias candidaturas por problemas de selección. ¿El chavismo con varias candidaturas? Bueno, te puedo poner el ejemplo de Varinas, hay dos candidaturas, por ejemplo, en la capital de la cuna del presidente Chávez tiene dos candidatos que se revirtieron como chavistas. Bueno, no sé la cuna, ¿no? Digamos, bueno, Ignacio Chávez, pues, en Varinas. Exacto, pero no sé si la cuna tenga dos candidatos, pero el chavismo tiene un solo candidato en cada alcaldía. No tenemos esa exisión, como tú dices, pues, o sea, nosotros apoyamos... Claro, hay uno oficial, pero hay unos que son candidatos no oficiales, pero que se reivindican chavistas. No, me imagino que habrá alguien que disienta de algún candidato, pero la disciplina es lo primero. Nosotros, una vez decidido el candidato, quizás antes, hubo toda esa puja y esa propuesta para elevar uno u otro candidato. Pero una vez que el Partido Socialista eligió sus candidatos y candidatas, ya eso es disciplina total y nosotros cumplimos con eso. ¿Cómo se aplica la frase de Chávez, aquella política de, con las bases me resteo? ¿Cómo se aplica? Bueno, tuve los logros de la revolución, significa que con las bases me resteo. O sea, las bases hoy son una organización fuertísima de más de 13 mil unidades de batalla, Bolívar Chávez, que están dispuestas como soldados, como soldadas, a obedecer, a disciplinarse y también, por supuesto, a disentir en el momento de la discusión. Y así fue. De hecho, aquí en Caracas es un ejemplo de eso, ¿no? Nosotros hicimos esa consulta a las unidades de batalla y la mayoría de los candidatos y candidatas a concejales y a cabildo y, por supuesto, a la alcaldía, son propuestos por las bases, son propuestos por la OVC. Y te digo la mayoría porque hubo que considerar a los partidos aliados. Y entonces, los que no son esos elegidos por la OVC son, por ejemplo, toda la mesa de trabajo que se hizo con el PPT, con redes, con el Partido Comunista. Y entonces tenemos, por ejemplo, a Vladimira del Partido Comunista. ¿Vladimira Moreno? Sí, tenemos. Sí, señor. Tenemos a José Bracho del PPT. Tenemos un camarada de la UPB. O sea, tenemos miembros que no fueron elegidos por la OVC, pero que por esa mesa de trabajo que se hizo con los partidos aliados, pues entonces entraron. Bueno, las bases allá arriba me están diciendo que tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y continuaremos conversando con Jacqueline Faría. Y te dejo una pregunta previamente. ¿Hay condiciones en Venezuela para profundizar las políticas hacia el establecimiento del socialismo? Ya venimos con Jacqueline Faría y vamos a hablar también, por supuesto, de su gestión como jefa de gobierno en el Distrito Capital. Ya regresamos.